¡Miren el tiburón presido! ¡Miren el tiburón presido! ¡Miren el tiburón presido! Bueno... 10 y media de la mañana Acesta la esquina de la sede del club Supuestamente 11 y media se arranca para el lado de la cancha ¿Qué pescaron chicos? ¡A los bricos los pescamos! ¡Miren el tiburón presido! Bueno se va preparando todo ya Acá arranca... ¡Miren el tiburón presido! ¡Miren el tiburón presido! ¡Miren el tiburón quemado y el humo! ¡Anonera000! ¡¡Kránante 400!! ¡Suscríbete el tiburón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete el tiburón! ¡Avaita los a vanda! ¡Suscríbete el tiburón investigations! ¡Para mí en la moto y mira esa camioneta! ¡VIOины! ¡Kránante blocked! ¡C makes mistakes! ¿Por qué es la decisión de decorarlo así? ¡Viva! ¡Nunca me voy a olvidar! Cuando jugaba en federa ¡Aquí salió el chico! ¡Aquí salió el chico! ¡Viva! 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 La libra está buena, la imagen de adelante con la bandera y todo. Pero para mí está mejor ir al medio de la gente y hablando con la gente y demás. ¿Cómo estamos? ¿Nerviosos? ¿Tranquilos? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Viva! 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 ¡Ven a tomar de plata! ¡Nada que déjanos! ¡Ven a tomar de plata! ¡Qué forcément! ¡Que ver a los brincos! Nada que ve a los brincos! ¡Nada que vean los brincos! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! que es eso Alvarado? Bueno, para aquel lado está el ingreso de la cancha, la popular, y bueno, más o menos va llegando, vamos a ver si la gente entra ahora todavía. Miren, acá en la misma esquina que estaba recién, hay todo parrisa, puestito de comida, nada, algo voy a tener que comer porque tengo hambre, son las 1 de la tarde. Bueno, miren, así va entrando la gente, allá está el control, ahí está el control, ven, y va entrando ya la gente, faltan dos horas para el partido, pero las puertas están abiertas desde las 11 de la mañana. Contame, ¿dónde venís? Los 6, los 6. ¿Vivís allá y viniste solo por el partido? Sí. Al último Clásico que jugaron con gente, vos ni habías nacido, ¿o no? ¿Muchas ganas de ver los partidos? Sí. Mucha ganas. ¿Quién te hizo de Alvarado? Te amo. Te amo. Te amo. No hay nada de viento. Las zonas costeras tienen mucho viento y días como hoy se complica para grabar el sonido. Bueno, acá hay un polideportivo y demás, y allá atrás está el Estadio Minera. Entonces estoy tratando de costear por todos lados porque entro por el otro lado dentro de la gente, entonces tengo que perder toda la vuelta de la cancha. Acá corto por el medio del parque y voy bien. Bueno, si se acuerdan del Clásico interior, por acá era el ingreso de Alto Cidro, ¿eh? Bueno, el ingreso es por el estacionamiento que me entré otra vez. Por acá tengo que ingresar a la zona de prensa. Y ya tengo la acreditación llamadera. Bueno, el ingreso es todo por el estacionamiento. Y por ahí detrás donde está la palmera, está el ingreso. Bueno, ya estamos dentro del Minera. Lo que me llama la atención es que abrieron a la otra popular también. Las plateas y la popular que viene siempre al varado. Contame por qué es el LUC. El LUC es por esperar 27 años de mirar este partido. ¿Qué es la diferencia de ambos equipos? La gente. Es simple. Hoy vas a ver un estadio lleno. Ellos cuando le tocó metieron 35.000 personas. Y nosotros vamos a meter 25.000 personas. Esa es la diferencia. La gente y la fiesta. Esto fiesta, familia. Esto es el pueblo de Matadero. Es la conqueror. Acá estamos en tu pata. LUC es un 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 pata. Y por 90 minutos no para la ventana Hoy estamos todos los que tenemos que hacer para ver a la locura Y hoy estamos para la ventana a vos, que es un juego de callos, que es un juego de callos, que es un juego de callos Hoy estamos tranquilos, de fiesta, sin dormir, pero light Y hoy vamos tranquilos Un saludo para la Barra Centenario, amativo, vos sabés Bueno, en este caso, en este partido, Aldo Sivi llega como puntero a su zona Y Alvarado llega a la posición 11, está a unos puntos de reducido Pero sin duda es que Aldo Sivi llega en un mejor momento ¿Qué es la diferencia a ustedes con los vecinos? Somos gente humilde, loco Somos familia, somos esfuerzo, sacrificio Ya sabés lo que son los otros Somos popular del barrio Los barrios humildes, loco Gente de Mar del Plata Con Alvarado Dale Al tío de la banda de Misericordia Al tío de la banda de Misericordia ¿Vos sabés lo que pintan por todos lados? Sí Y con plata nuestra, con plata nuestra No le pido nada a nadie, plata nuestra alignment. Entonces la buena la buena ya van a venir. Al tío de la banda. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, detrás de un telón salió otro. Mientras arrancó el partido. Alvarado de la familia, de todo. De la familia siempre. ¿Qué tatuaje, eh? De la familia toda la vida, papá. El más grande, el más chico, hecha de Alvarado, todo. Así va a ser hasta que se termine. Siempre, de toda la familia. Pasan los años, pasan la vida. Pero hay cosas que nunca sonrisa. ¿Cómo me voy a olvidar? De aquella carrera, todo. ¿Cómo me voy a olvidar? Todas las chico y de todo. ¿Cómo estamos hoy? Vamos a ver. ¿Cómo estamos hoy? Al cien, amigo. Estamos al cien. Al cien. Al cien de grado. ¡Vamos! 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 El día es como Mar del Plata, cambia, está lindo, al rato llueve, pero la gente, esté como usted, va a estar acá. La pasión no tiene frontera, no tenemos techo, Alvarado no tiene techo. Una pieza es incomparable, lo que hagan los demás, hagan lo que quieran, pero Alvarado hace esto y mucho más. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, manotazos. Mencionen la gente, bajó al arquero. Bueno, miren, desde el club regalan camisetas, tipo los Simpsons Igualo la camiseta ahí Miren a jugar como hace falta la gente Miren la biblioteca Tienen un tatuaje en la mano El más de todos, es el más de plata Y alvarado lo llevo en el corazón es lo más grande que me pudo haber pasado, es mis hijos, mis viejos y Alvarado, Alvarado y me voy a hacer un 20.000 tautos que más de Alvarado porque amo Alvarado, porque somos familia, porque es lo más grande que hay, no paré de llorar, no paré de llorar porque nosotros somos lo más grande del mundo, somos lo más grande del mundo. Bueno, me parece realmente increíble como de 5 minutos está soleado y después pasa a llover así como ahora, me parece muy raro, no tengo comprado esto, la gente piensa que como, pero a mi no es común. Algo que me gusta de los clásicos de ascenso, es que son historiales parejos, vuelo de los clásicos de primera y la gran mayoría de un equipo tiene experiencia abismal, en este caso el historial es este, solamente 3 partidos a favor de los civiles, en partidos oficiales porque también hay muchos amistosos. Bueno, aquella tribuna está vacía. ¿Por qué motivo? Porque está cayendo del techo, vamos a ser sinceros, y nadie se hace cargo, ni el gobierno provincial, ni el gobierno municipal, ni tampoco la dirigencia del fútbol argentino. Entonces, digamos que el Minela en algunos años quizás te deja de funcionar porque no tiene mantenimiento, lamentablemente. choir de la Iglesia existen el ... Rodríguez Arbol de los civiles, etcétera. ... Con alegria en mi corazón Con alegria en mi corazón Con el cielo adentro en mi corazón ¡Vamos! 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 Describime esta alegría Esta alegría es pasión Este es un beso a la gente que está hablando así Bueno, los jugadores siguen ahí futejando con la gente pero antes se va yendo, ¿no? Mucha gente de la cancha ellos siguen futejando con la gente ¡Vamos! 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 Antes de cerrar el video quería mostrar el tiburón que quedó la formita del alambre solamente la cola sin quemar y bueno amigos ya de vuelta en Buenos Aires les quiero agradecer por llegar hasta acá le agradezco a la gente de Alvarado la parte de prensa sobre todo por haberme invitado le agradezco a todos los hinchas de Alvarado por su buena onda en especial al Mono y a Ricardo poniendo una mano a Juan también y bueno no olviden darle me gusta comentar y suscribirse solamente faltan poquitos para los 100 mil así que cópense no olviden compartirlo para que a más gente les llegue y nos estamos viendo en una próxima cancha espero que no vuelvan a prohibir los clásicos y que podamos disfrutarlos si es que están en la misma categoría de los distintos equipos